Hola a todos, el día de hoy voy a hacer una remodelación a la casa de mis seguidores. El concurso lo hice a través de mis redes sociales y esta fue la familia ganadora. Lo primero que empezamos a hacer es retirar todas las fotografías que había en la pared y después empezamos a cubrir todo el piso. Este es un piso que íbamos a seguir manteniendo. También fuimos raspando algunas paredes y también rezanando algunos hoyitos que había en la pared. Para agregar un poquito de color agregamos este que es como un tono en beige. La historia de la familia ganadora nos tocó el corazón muchísimo. Es una familia de cuatro mujeres y su padre pues falleció hace unos años. Ya pintamos, ya restauramos también. Ahora lo que vamos a hacer es abrir todas las cosas que compramos para la familia. También la instalación de unas mesitas de centro. ¡Gracias! Y este era el antes. Es una familia de Yucatán que participó. Son unos seguidores míos y esto lo hago con muchísimo cariño para ellos. Es una familia muy linda que me inspiró a seguir creciendo en mi canal. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz por habernos saqueado todo esto. Para mí esto es un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!